En el pasado, siempre estoy junto a ti Sigo aquí, abrazaré un sol A este amor da imprensión Que no sabe morir En el abierto, hasta el cielo, hasta el cielo En el trabajo, y no tantas veces lucho por tu amor Soy incondicional Una muerte real Que no juzga, que sueña, que sufre Y que ahora mi amor es verdad Soy incondicional Una muerte real Que no espero por cambio Que no quiero dar un amor de verdad Lo grabaste Lo grabaste Lo grabaste Lo grabaste